El principio es que se tiene que respetar el convenio que marca la cortina en 80 metros. Esa es la posición que ha defendido el Congreso del Estado y esa es la posición que cuando menos en este momento Movimiento Ciudadano va a sostener. Plantearíamos que se le haga caso, como sucedería en cualquier país donde impere el Estado de Derecho, a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, tan sencillo como eso. ¿Con esta determinación no habría desacato? Pues claro que hay desacato, por supuesto que hay desacato. Hay una resolución de la Corte que indica hasta dónde se puede llegar la cortina. Todo aquello que sobrepase los 80 metros de la Constitución, pues claro que es un desacato. ¿De quién recaería la responsabilidad? De la Comisión Nacional del Agua, pero el gobierno del Estado no puede hacer oídos sordos. Es un asunto que se está haciendo en su propio territorio y los principales afectados por esta decisión son las poblaciones que se van a inundar. El gobierno del Estado no puede decir o no puede salirnos con el argumento tramposo de que es un tema de la Comisión Nacional del Agua. No, eso es un asunto.